¡Adiós! 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 Te fuiste en no sé por qué Si sé que me querías, si sé que me adorabas Por ese paso, me voy a regresar Te voy a esperar, te voy a esperar La gracia ha ido a mi corazón Y que no me has de olvidar Y que siento como no hay que ver Y hasta me pongo a llorar Y que siento como no hay que ver Aquí vamos todos